A veces pienso que todo lo que pierdo lo he perdido por no ser sincera Porque todo lo que yo ahora deseo es estar junto a ti A veces pienso que todo lo que ocurre es una nube que me nubla y me cubre Que decide lo que quiero compartir Y sentir que el tiempo ya no pasa Que mi vida no para y que estoy junto a ti Y sentir que la vida no pasa Que tu amor ya no falta Que la vida te di A veces pienso que todo lo que quiero es estar juntos con tu cuerpo y el mío Pues mi corazón ya no puede reír Y sentir que el tiempo ya no pasa Que mi vida no para Y que estoy junto a ti Y sentir que la vida no pasa Que tu amor ya no falta Que la vida te di Porque mi vida no para Y que tu amor ya no falta Que la vida te vi A veces pienso que todo lo que tuve Fue una falsa reflejada en mi nube Y ya no puedo reír Y sentir que la vida no pasa Que tu amor ya no falta Que la vida te vi Que la vida no pasa Y que tu amor ya no falta Y sentir que la vida no pasa Y que tu amor ya no falta Y sentir que la vida no pasa Y que tu amor ya no falta Y sentir que la vida no pasa Y sentir que la vida no pasa